¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Para la gente defender como cabrones! ¡Defender gente, defender! ¡Para la cabeza fría! ¡Vamos! ¡Para la cabeza fría! ¡Vamos! Estamos a 45 minutos de esta estorca ¡Cansazo! Es psicológicas veces Podemos hacer más 45 a todos Podemos porque estamos bien Es mentado. Nos vemos de 45.000 asesorales. Vamos a defender más. 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 Tranquilos. Juntos. Y les vamos a pillar. Ya venís. Ya venís cómo les pilla. Lo importante para nosotros es defender. Cuando no tenemos el valor, tenemos que defender la vida del siglo. Es así. Tenemos que sufrir. Tenemos que correr. Es así. No hay problema. Y la segunda cosa es Griezmann, que lo hace más que Torres. Entre líneas. Se mete entre líneas. Entonces, o Pepe o Sergio. Vamos con esto. Y Marcelo y Dani nos cerramos. Lo importante es esto. ¿Por qué lo hacen? Buscan entre líneas. Entonces, un poco más. ¿Vale? Y la única cosa, cuando tenemos el balón nuevo, es tocar de un lado a otro. Tienen que correr ellos, no nosotros. Nosotros. Nosotros con el balón. Ellos sin balón. Es más difícil. Nosotros tocar. Pero para eso tenemos que meter movimiento todos. Siempre esto. Abriendo, amplitud, meter amplitud, cupolidad y tocar de un lado a otro. Actividad. Con dos toques ellos van a correr más. Y ya está. Y sabéis una cosa, que es la final. Entonces, sabemos que es difícil. Hay que sufrir. Hay que sufrir hasta el final. Estamos arriba nosotros. Tenemos que seguir a esto. En este segundo. En el tercero y cuarto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Juntitos! ¡Juntitos! ¡Y más allá de eso! ¡Y dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que correr. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos juntos! ¡Juntos a la gente de Madrid!